¡Muy buenas! Bienvenidos a Intense, soy Mason y como siempre os traigo cosas riquitas, pero hoy no, hoy es un informativo del canal, os tengo que explicar un poquito más, más o menos, que ha ido ocurriendo a lo largo de toda la jornada. Bueno, a ver, vamos a explicar un poquito de cosas, no voy a enseñar nada, ni voy a editar nada, os lo voy a poner todo por oral, que escuchéis un poquito que va bien. Va a haber un vídeo durante esta semana, no sé cuándo, sobre, ya os informo, que va a ser el top 25 de los mejores juegos de la historia, evidentemente, por Mason, ¿vale? Sí, así, ¿de acuerdo? Lleva muchísimo editaje, es un vídeo de 52 minutos muy pesado, ¿vale? Donde quiero poner vídeos, donde quiero poner referencia, donde quiero poner muchísimas cosas. Y pensad que si dura 52 minutos, y en cada 10, no, 10 no, en cada 3, 4 minutos de vídeo, le empleas 15, 20 minutos, multiplicad, y veréis cuántas horas os sale de rato. O sea, mucho, mucho rato, por lo que conlleva un editaje pesado, luego el renderizaje, no me quiero imaginar cuántas horas serán, luego si hay algún posible fallo, ¿vale? Esa es una de las cosas que se hará durante esta semana. ¿Más cosas? ¿Más cosas? Sí, hay cosas, hay cosas. Ori and the Blind Forest, he tenido un error catastrófico, pero catastrófico, de la mejor parte del vídeo, pues por alguna razón que desconozco, no puedo renderizar ese trozo, no puedo acortar. Entonces lo tendré que hacer vía YouTube, subiré el vídeo y lo tendré que editar vía YouTube, es decir, va a ser una lista. ¡Locura! Pero ese trozo está grabado ya y no puedo empezar la partida ni llevar hasta allí otra vez. No, es una locura, es mucho mejor hacer lo que os digo, o sea, es decir, subo el vídeo, subo los trozos que necesito para editar, lo engancho y se acabó. Bien, más cosas. Sí, el anuncio de Intention, ¿no? Que habéis visto por el canal últimamente, es solo un anuncio, ¿vale? Lo pone, anuncio. ¿Ocurre algo? ¿Influye en algo? ¿Por qué tiene más visualizaciones que lo demás? Bueno, está incorporado en todos los anuncios que te deja YouTube poner para tu canal y ayudarte un poquito a, pues, a darte a conocer. De hecho, gracias a él creo que me he llevado unos 4 suscriptores. Y dices, ¡guau! Pensad que tenía 8 hasta la semana pasada. De 8 a 12 son 4, vaya cálculo más obvio, pero son 4 y es el 50% de lo que tenía antes, o sea, me está ayudando bastante. Pensad que este canal es puro, o sea, lo creé, empecé a subir contenido, he subido solo los links en un par de sitios, mentira, en uno, ni entenderos, hago la referencia. Es el único sitio donde lo he puesto, porque es el único sitio donde el portal de internet donde yo ha sido, ¿vale? Y además tiene su lugar, o sea, que no es un spam, digamos que tiene una parte de comunidad, vídeos en YouTube, en la que puedes poner tu canal, ¿vale? Más cosas. Como veis el editaje empieza a ser más tosco en los vídeos, empieza a haber más creación por mi parte. Sí, me está gustando muchísimo este canal, señores, o sea, mucho. Ahora mismo pensad que son las 5 y media de la mañana, o sea, son las 5 y media, pero porque estaba escuchando un podcast, me he puesto a jugar a Xenoblade, estaba jugando a Xenoblade mientras escuchaba el podcast, el podcast, y he dicho, bueno, pero cuando haga el podcast, me pongo, hago el gameplay de Splatoon, que o ya lo has visto o no, has visto este informativo, depende de cómo, y ya de paso, pues, informo de por qué estoy subiendo Splatoon, y no estoy subiendo o Donkey Kong, otras de las cosas, también tengo que grabar Donkey Kong, pero si ya lo haré esta mañana, es decir, cuando me levante luego, ¿vale? Que es, he visto que hay un desorden increíble en esa serie, cosa que ordenaré después de este informativo, hoy no, o sea, hoy esto lo renderizo y se subirá, supongo que serán, no sé si las 10 de la mañana, cosas así, no lo sé, no sé a qué hora, y bueno chicos, hasta aquí no hay mucho más que explicaros, la verdad, sí, futuras, futuras series, os lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar, aquí tenéis, ¿vale? Aquí tenéis, va a ser la siguiente serie que tenía muchísimas ganas de empezar en Nintendo, pero muchísimas, muchísimas, va a ser Super Mario Galaxy, porque el 2 tuve placer de pasármelo, de hecho fue muy express, o sea, la experiencia de juego tengo casi olvidada, y coger el 1 va a ser para mí súper increíble, aquí lo tenéis, y lo veréis, lo veréis, porque es de lo mejor, junto con 3D World, de los mejores juegos de plataformas de para mí actuales que ha habido en la historia, asombroso, y bueno, ya que estamos, pues informaros, que se me había olvidado por completo, de que Chenoblade, subiré guías de Chenoblade, sí, 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 voy a subir guías de Chenoblade con Nickel X, porque es una cosa que no está explotada en internet, y creo que es un juego que hay mucha gente que debe saber ciertas cosas del juego, ciertas mecánicas que son realmente complicadas, y lo tiene que saber, ¿vale? Es un juego de, como dice un colega, de pozo de horas, o sea, te lo compras y tienes el juego hasta el amanecer, ¿vale? No el amanecer, no, 7.000 amaneceres, me está encantando, o sea, llevo un vicio que es increíble, a ver, increíble, llevo 16 horas, pero a pesar que yo trabajo 8, ¿no? O sea, juego a Splatoon, juego también a, de vez en cuando a Mario Kart, o sea que me reparto, ¿no? Y también tengo mi PC, ¿no? Que también juego a cosas de ordenador, no solo a Wii U, ¿vale? Y bueno, chicos, creo que no hay más nada más que contar, ¿no? Creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que ya está, creo que ya está. Así que, bueno, chicos, un placer, y yo me voy a dormir, así que buenas noches, chao, chao, y hasta luego. Adiós. 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 Adiós.